Si a todos te sigue siendo la ley, es que trate de violarla a un copa game. Si a todos te sigue siendo la ley, es que trate de violarla a un copa game. Porque ya, porque ya, porque acabo de llegar. Porque ya, porque ya, porque ya, porque acabo de llegar. Porque ya, 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 porque acabo de llegar. Aquí llegué, aquí llegué para ponerse a mover. Aquí llegué, aquí llegué y no me puedo entender. Aquí llegué, aquí llegué para ponerse a mover. Aquí llegué, aquí llegué y no me puedo entender. Cuando Will me canta, la chica se menea. Cuando el gringo canta, la chica se menea. Cuando me canta, la chica se menea Cuando te canta, nadie la preparará Todas esas chicas que me quieran enamorar Todas esas chicas me las voy a llevar Todas esas chicas que me quieran enamorar Todas esas chicas me las voy a llevar Así que vamos pa' plaza, chiquiquiqui pa' plaza Para mirar toda la casa Así que vamos pa' plaza, chiquiqui pa' plaza Me cuento con una chiquita de sal Dios mío, dime qué puede pasar Una chica a mí me coge, me puede despacar Dios mío, dime qué debo hacer Una chica a mí me coge, me puede despacar Entro por lo que la veo pasar Entra en la chica, allí es que está Voy para esta mano y la pesca, voy a echar Y ella me dice, mira que quiere jugar Aquí es que sí es una buena mitad Y ella me pide el teléfono, tiene el celular Y yo le digo, chica, para dónde jugar Si eres interesada conmigo, no puedes empezar Interesada, te equivocaste Porque me gusta que te tiraste, mira tú lo fracasas Interesada, te equivocaste Porque es pecado que me tiraste, mira tú lo fracasaste Chica, pues yo no soy un tonto Tú no te quieres coer mi ahorro Chica, pues yo no soy un tonto Tú no te quieres coer mi ahorro Tú es la que quiere quitarme mi carro Tú es la que quiere quitarme mi chavo Tú es la que quiere quitarme mi chavo Tú es la que quiere dejarme atrás Y tú dices que ese chico, mira tú no lo quieres Porque no tienes carro, te pongo ni billete Para llevarte a pasar a buscar Para llevarte hasta jugar a la playa Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a la chica que me sea muy fiel Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a la chica que me sea muy fiel Oye, me diga, no sé por qué te fuiste Porque mi amor, te lo di como quisiste Tengo brava, no importa, prenda, lujosa Zapatos, tira, pa' que esté a la moto Este es el problema de la mujer, ambiciosa Le compré una roca, ella no quería esa cosa Diga, pues yo no soy un tonto Tú lo que quiere es cogerme de bobo Para llamarte la llave del carro